Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de un artista maravilloso que tuve el honor de ver en 2005 en el IBAN de Valencia, en el Instituto Valenciano de Arte Moderno, que se llama Kai Wo Kian. Es un nombre chino porque él es chino. Lo he titulado hoy El puente entre el mundo visible y el invisible. Él está dos años en España porque hace una exposición en el Prado de su trabajo en 2018 y esa frase la dice. Dice que él se pone en el lugar de los artistas. Él tiene un vínculo, entra en diálogo con los grandes maestros que tenemos nosotros de la escuela del 17 como son Velázquez, el Greco, etc. Y a su vez entra también, digamos, genera un vínculo con toda una tradición de Tichano, Rubén, etc. Y bueno, y hace una exposición aquí y viene cinco veces a nuestro país y trabaja hasta que se hace la exposición, que es un total éxito y es una preciosidad. Pero yo os voy a hablar hoy de otro trabajo que hace. Tiene ahora mismo 63 años, cumple 64, se lleva 10 días conmigo. Nace el 8 de diciembre de 1957, cumple 64 en el mes de diciembre. Y bueno, os voy a hablar de las instalaciones, pinta... Yo la exposición que tuve el placer de visitar y que me pareció una preciosidad era simplemente experimentación. Había, digamos, grandes planchas de madera donde él había explosionado pólvora. Y los resultados eran lo que estábamos viendo. Entonces ya sabéis que la pólvora tiene azufre, tiene montones de cosas. Entonces él también la coloreaba de tal manera que generaba explosiones en diferentes sitios y hacía como lienzos gigantescos con el efecto de lo que hace la pólvora. Bueno, pues eso lo ha llevado a más, a mucho más. Y además de eso, lo que hace en el prado, y es que la manipula. Pinta encima, por ejemplo, pinta el escorial o pinta... Él es un dibujante maravilloso. Dice que cuando es pequeño ve a su padre pintando las cajas de cerillas y, bueno, la parte de atrás de las cajas de cerillas pintaba paisajes como miniatura. Y dice que él quería imitarlo, que se sentía totalmente fascinado. Bueno, él nace en 1957 en Guangzhou, que es una... Quien no lo sepa, eso no es como si dijéramos un Barcelona en China. Es una ciudad portuaria muy antigua, de una riqueza histórica bestial. Y entonces él dice que es una ciudad costera de Fujian, en el sudeste chino, que en la época de Mao, esta ciudad, digamos, lo mismo que había montones de cosas que estaban prohibidas en muchos sitios, allí no. Les permitieron, porque era una ciudad portuaria con mucho movimiento, etcétera, les permitieron tener determinados privilegios. Dice que él se benefició de todo eso. Y él ha hecho trabajo, y el trabajo del que os voy a hablar hoy, que se llama La novena ola, él empieza su formación, todo esto lo he puesto en el blog, con la pintura rusa. Y entonces La novena ola es una pintura, no me acuerdo quién, que es de unos náufragos, de siete náufragos, que la novela, la novena ola en inglés es la más peligrosa, porque es la que te remata. Bueno, ¿qué puedo contaros de él? Que su ciudad es fuente de inspiración, es muy de su lugar. Él vive a caballo, tiene una casa en Nueva York, porque primero se va, estudia coreografía, no, coreografía, no he puesto en escena en, me parece que en los 80, y después se va en el 86, se va a Japón, pero dice que él estaba pintando entonces, y que en Japón lo rechazan siempre. Y él sigue pintando, no deja de pintar, y entonces experimenta, porque él dice que aunque la pintura es una cosa que ha heredado, que digamos que nos viene de atrás, hay que buscar un discurso nuevo, hay que generar, digamos, otra vía. Y entonces dice que su abuela le dice, él tenía muchísimo vínculo con su abuela, como le pasa a muchísimos niños de todos lados, y la abuela le dice, ¿por qué con ese trapo no experimenta quemándolo? Y entonces empieza a hacer, digamos, experimentos con calor, y ve la reacción que tiene la pintura. ¿Qué puedo decir? Pues que, bueno, es que en 1980 él estudia escenografía, perdón, que me he equivocado, en Shanghái, en Shanghái, que dicen ellos, y después emigra a Japón, y dice que en Japón lo rechazan todas las galerías, que no consigue, digamos, meter cabeza. Dice que dibujaba bien, que pintaba bien, pero que él se daba cuenta que tenía que generar un discurso propio. Y entonces, a partir del fuego, a partir del calor, empieza a pensar en la pólvora, porque ya sabéis que viene todo de allí, la tradición que tenemos en Valencia y tantos sitios, la tradición de petardo, y aquí en Andalucía, pero sobre todo los valencianos, ¿no? Y los valencianos son de los primeros que se hacen con España para tener una exposición de este señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque yo no sé si habéis fijado los cacharritos estos de pólvora que se tiran al suelo, el impacto que dejan en el suelo de diferentes colores totalmente. Yo de pequeña comprábamos cajitas y los tirábamos en feria. Bueno, se traslada a Japón en el 86, en el 95, Nueva York, él llevó toda la coreografía y todos los fuegos artificiales que hubiera la exposición de Beijing, de China, de los Juegos Olímpicos, toda esa relación, digamos, artística, toda esa presencia la llevó él. Fue el que sobre su espalda cayó y fue una presentación preciosísima. Él fue el que lo coordinó todo. Fuegos artificiales puestos en escena, etcétera. Bueno, en 1995 se va a Nueva York, donde reside en la actualidad. Pero él, cuando le tienen que hacer una entrevista, en vez de hacerla en inglés, enlace en chino. Entonces lo que se trae es sus propios traductores que te traducen en inglés. Bueno, el artista se define como un verdadero ciudadano del mundo porque ha estado en los cinco continentes. Mirad, yo he puesto en el blog la experiencia que ha tenido en Argentina con los ritmos del tango. Porque para los valencianos, por ejemplo, cuando hay unos fuegos artificiales hay un ritmo. Entonces ellos no quieren, digamos, ver fuego en otro sitio o califican los fuegos de una noche, la anís del foc, como floja porque no ha tenido ritmo. Y entonces él, por ejemplo, cuando va a Argentina y tiene que hacer sus fuegos, que son preciosísimos, busca el ritmo del tango porque son muy importantes para, digamos, esa puesta en escena con los fuegos artificiales. Bueno, y él explica, él dice que es un ciudadano del mundo. Realmente trabaja también en Australia, en Hiroshima. Ahora os lo contaré. Hace unos fuegos artificiales negros para conmemorar. Le dan el premio en imperial. Le dan también otro premio. Y entonces en el mismo sitio donde cae la bomba atómica hace unos fuegos artificiales negros. No sé dónde más hace fuego artificial. Hace en Italia, que es una preciosidad. Hace fuego artificial por todo el mundo. Hay uno que es precioso que lo he puesto, que es una escalera. Coge una escalera de soga y la rocía de pólvora. Entonces esa escalera tiene un globo aerostático que va subiendo. Entonces conforme va subiendo se va prendiendo fuego y empieza a explotar la escalera. Y él dice que es una escalera al cielo. Y es muy, muy bonita. Esa la hace en China, pero tiene también experiencia en Washington. Tiene experiencia en montones de sitios. Bueno, él dice que no hay barreras culturales en su obra, que no es la obra de un chino. Yo creo que sí, pero bueno. Bueno, en 1900. Os voy a hablar de una obra en concreto que hace en un lugar de China y que apela a una reivindicación, digamos, es una instalación y apela a la barbarie que hay con el entorno, con el medio ambiente, etc. Y es un barco que carga de animales que están hechos con piel de cabra, pero que se inventa animales que están moribundos como el oso panda, el zorro, el tigre, etc. Y que están como lánguidos, están cansados, están aburridos, están desesperados. Y es una alegoría. Entonces esa alegoría tiene como tres partes. Y entonces él organiza unos fuegos artificiales, digamos, en ese barco que está cargado de animales y que después pasa dentro del museo de animales moribundos que están hechos con piel de cabra. Con piel de oveja, me parece que con piel de cabra. Y después ese barco queda dentro del museo. Bueno, en 1996, él también es finalista en el Salomon Guggenheim. Entonces su obra ya, a partir de una época, sobre todo ya en el 2000 y tal, ya él se está presentando a los sitios y está consolidando sus piezas, consolidándose como artista. En 1996, la obra Grita Dragón, Grita Lobo y el arca de Gengis Kahn, que decimos en castellano, resulta finalista, como he dicho, en la edición del premio Hugo Boss del Salomon Guggenheim. Hugo Boss, nadie lo sabe o nadie se acuerda, pero fue el sastre de Hitler. Yo no digo nada, pero se ha hecho de los grandes. Y esa pieza, al ser finalista, pasa a ser propiedad del Guggenheim. Y este premio se hace para la innovación, etcétera, de las artes visuales, etcétera. Y bueno, supone un catalizador para el reconocimiento de artistas a nivel internacional. O sea, yo me acuerdo que cuando hacíamos escultura, nuestros profesores nos decían, vosotros presentaros, y decíamos, pero si no nos van a dar nada, no nos conocen a nadie. Decían, ya, pero los que están en el tribunal juzgando las piezas, empezáis a sonarle, porque os presentáis, os presentáis a un sitio y a otro, y ya empiezan a sonarle las cosas que hacéis y ya no sois tan desconocidos, porque no hay tanta gente que juzgue, por decirlo de alguna forma. Bueno, la obra se encuentra entre las piezas más destacadas de la colección de artes contemporáneos. Se pone en Bilbao esta pieza que os estoy contando, en 1999. Después tiene, hace muchísimas instalaciones. Pero ahora, la que hace 1918 en Madrid, maravillosa, que es un vínculo con el greco, él vuelve de nuevo a la pintura. Pero ahora mismo ya, digamos, hace explosionar montones de metros cuadrados en la pólvora, pero previamente él ha manipulado esos cuadros para después hacerlo explotar. Y entonces están los, ¿cómo se llama?, los fusilamientos del 3 de mayo, están cosas del greco, o sea, está toda la tradición nuestra del siglo XIX y se hace una exposición en el Prado, que es una preciosidad. He puesto el vídeo y, bueno, ya os he dicho que él está cinco veces durante dos años, pasa temporada de aquí. Bueno, en el 2002 recibe el León de Oro de la no sé cuánta edición de Venecia, porque son larguísimas y no sé qué más cosas. Porque sí, él hace una instalación que es el milenio patio de la recaudación de la renta de Venecia. Ya sabéis que los venecianos eran unos comerciantes tremendos, que primero es una ciudad que es, ¿cómo se llama?, que deviene, digamos, de la Turquía antes de preislámica y primero pasa a ser una provincia, pero al final pasan a ser ellos dependientes de ella. Era comercialmente casi, casi, que, digamos, hay como una especie de protocapitalismo donde hay, ¿cómo se llama?, unas relaciones mercantiles muy sofisticadas, donde hay contabilidad, en fin, donde hay letras, pagarés, en fin, donde hay inversores, en fin, algo totalmente anómalo por la época, pero que acaba generando muchísimo movimiento económico y acaba siendo muy importante. Pero, Bizancio, es que no me salía a Turquía. Primero empieza siendo bizantina, cuando Bizancio, además, tiene también medio Asia. Todas las repúblicas esas soviéticas, Kazajstán, Odigitán, todo eso era Bizancio, que fue un imperio durante mil y pico años. Bueno, pues ella empieza siendo provincia de Bizancio y se le nota que es muy oriental. Y después acaba siendo Bizancio dependiente de ella, porque se hace poderosísima siendo tan pequeñita. Y eso repercute en todo el arte y todas las cosas que hace. Bueno, y repercute también que cuando en Bizancio hay tantísimo progreso con el Águia Sofía en el siglo V, ellos desarrollan también una arquitectura y van a desarrollar un arte que van a estar muy por delante del resto. Y, digamos, cuando se llega al Renacimiento, ellos tienen montones de monumentos maravillosos, porque ya sabéis que el Águia Sofía supone un reparto diferente del peso, las tangentes, las resistencias materiales de los pobres arquitectos y los pobres ingenieros. Bueno, que me voy a hablar otra cosa. Bueno, en 2007 recibe el premio del arte, como he dicho, de Hiroshima, y él hace el honor de todo esto. Hace unos fuegos artificiales donde cayó la bomba. Hace unos fuegos totalmente negros que son impactantes para rendirle tributos. Y después, cuando está en Japón, también me acuerdo, cuando son las inundaciones que él le pilla allí, él coge y dona el dinero de las piezas para, digamos, para ayudar a esta zona de Japón y tal, porque le habían ayudado y tal. Y dice que, ellos dicen que en vez de gastarse el dinero, se lo van a gastar en yo no sé cuántos mil cerezos que van a repoblar determinadas zonas que han sido totalmente devastadas. Bueno, ¿qué puedo decir? Que, bueno, que la ciudad de Hiroshima hace unos fuegos artificiales en Eros, como he dicho, y, bueno, que en la, en la, en el, digamos, en la ribera del Motomachi, que es donde cae, donde está la cúpula de la bomba atómica, donde hace los fuegos para, para, digamos, rendir pleitesía, rendir honor a lo que allí ocurrió. Hay un vídeo documental, yo no lo he encontrado, sobre todo esto. Y, bueno, sobre esta forma, él va a hacer explosiones por todo el mundo. En Florencia también hay una especie de promontorio delante de la ciudad y hace unos fuegos artificiales espectaculares. Hace todo esto, está después en una exposición que acontece en Bilbao. Bueno, alcanza fama internacional a través de sus exposiciones solitarios y sus proyectos de explosión. Pero su obra, como ya he dicho, está diversificada y hoy os voy a contar, la pieza que os voy a contar hoy va acompañada de seis piezas nuevas, como, por ejemplo, 250 metros cuadrados, donde le mete 20.000 litros de tinta china, digamos, que parece, que parece petróleo. O sea, en la, en la, en la galería tienen que hacer como un agujero en el suelo para meter 20.000 litros de tinta china, que fuerte. Y tiene una serie de instalaciones y todas esas instalaciones muchas veces se los quedan como piezas. Los museos se los quedan grandes organizaciones. Él, como he dicho, actúa en los cinco continentes, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en todos lugares. Él habla de experiencias maravillosas que él también, digamos, le influyen, le afectan, interactúa con todo ello. Bueno, él tiene, contribuye a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2008 de Pekín y no defrauda con su puesta en escena, como he dicho, donde tiene una exhibición, la novena ola en Shanghai, Power Station of Art, que es una planta de electricidad grandísima, gigante, que alberga ahí como la Tate Modern Gallery, pero en versión Shanghai. Shanghai, ya sabéis que es la ciudad poderosa china, la ciudad económica, la capital económica. Está también la suya, su ciudad, que también es económicamente poderosa, digamos, de muy antiguo, Wanzhou. Bueno, y él hace ahí la primera retrospectiva, pero también le incorpora, o sea, con 11 proyectos, pero le incorpora 6 proyectos nuevos. O sea, normalmente cuando a un artista de esta categoría le hacen una retrospectiva, siempre suele incluir proyectos nuevos, no se ciñe solamente a lo que, a quién ha sido, sino a quién sigue siendo. Mira al futuro esperanzado. Y bueno, uno de los más impactantes, como he dicho antes, es un barco de pesca antiguo que tiene de su pueblo, o sea, con reminiscencia de Quansú, su ciudad de origen, que él además sigue siendo, sigue siendo, estando muy vinculado, él está casado, tiene hijos, etcétera, donde es construido y desde cuyo puerto, digamos, va a Shanghai. Y es una travesía de cuatro días, ya sabéis que en China todos son proyectos humanos. Y termina con su instalación en el museo. El barco aparece el 8 de agosto navegando, pero allí como la policía de la gasta fina lo custodian porque no sabe de qué va ese barco cargado de bichos moribundos que en realidad están disecados. Bueno, la asagua del boom del río Juan Pú es escoltada por los tres barcos de la policía marina que no saben nada del tema después si se enteran, pero mientras tanto lo escoltan porque no saben de qué van esas locuras. Y, bueno, lamentablemente remolcadas al entrar en el boom. Aunque realmente lo que se hace es que están como extrañados de ver el barco cargado de bichos. Bueno, estas piezas se exhiben, estas piezas luego pasan al interior del museo, yo no sé por dónde las meterán, pero supongo que los proyectos de estos museos grandes, esta es como la Tate Modern Gallery, es gigantesca, una antigua térmica. Y esa pieza pasa dentro con los animales. Bueno, pero mientras también se hacen unos fuegos artificiales allí, es espectacular. Y, bueno, es la exposición que le, digamos, dedica Shanghai Power Station of Art a un artista vivo, la mayor. Y, claro, le rinden tributo a su artista. Bueno, coloca 99 animales desecados creados con lana y piel de cabra, entre los que hay panda, elefante, cerdos. Son muy bonitos. Vamos, quiero decir que hay que prestarle atención porque los han hecho como expresamente para ese barco, con lo cual los animales, pues, están, no están como rígidos, sino están cayendo unas patas. O sea, hay que mirarlos de cerca para darte cuenta que son animales desecados. Está emulando un poco la tradición nuestra, porque él ya se ha dicho que la fuente suya, artísticamente, cuando empieza, son el arte ruso, se dan cuenta que China estaba cerrada y está abierta a Rusia. El arte ruso y, más tarde, el arte en Francia del siglo XIX. Bueno, todos estos animales que son una alegoría, son un oso moribundo y tal, que actúan como una alegoría en la situación del planeta por todo el deterioro, toda la degradación que hay del medio ambiente. Entonces, ya sabéis que es como una constante la sensibilidad que hay en estos momentos que los artistas rinden tributo, o sea, llamen la atención sobre las coyunturas actuales. A él le impacta muchísimo, me parece que hay 20.000 cerdos que aparecen flotando en un río porque los sacrifican por una especie de virus que hay, y entonces los sacrifican de manera anónima y los tiran al río. Y entonces es un espectáculo horroroso. Bueno, entonces él dice que le impacta tanto eso que decide hacer una pieza frente a toda esta crisis ecológica y medioambiental que sufre China, donde hay una niebla de producción, en que, por ejemplo, en el caso de Pekín, muchísimos artistas, sobre todo los de maratón, se negaron a ir, y también etíopes, porque decían, bueno, es que después de estar allí podemos pillar un cáncer, porque había una pulsión espantosa que afecta a la población. Bueno, el incidente, la aparición, eran 16.000 cerdos muertos debido al virus porcino que están flotando en el río Wampu, en Shanghái. Y eso dice que lo ve en la prensa y le remueve todo. Y tiene un gran impacto que influye en la obra y en todo el proceso de generar. Bueno, y el llamarlo la novena obra es porque dice que le impacta mucho un cuadro de un ruso que se llama Iván Aibazovsky y la novena ola, que es de 1850, porque para los rusos había como un mito de que la novena obra, digamos, remataba a los náufragos. En este caso, pues, estos cuadros en el blog. En este caso, son unos náufragos ahí, como la balsa de la medusa, pero en versión rusa, y, bueno, están a pique, están en un mar que está como una ola gigantesca, y, bueno, están a pique de náufragar. Y esta pintura romántica, pues, realmente, lo que muestra es cómo están intentando sobrevivir en los restos de un barco hundido después de una tormenta y los indefensos que se encuentran los seres humanos ante las fuerzas poderosísimas de la naturaleza. Y según la tradición marinera rusa, tengo mi perro por aquí haciendo maldades, la novela ahora de la tempestad realmente es la más destructiva. Bueno, y es que es como un... Este barco es como... Nos está recordando al arca de Noé como una metáfora de salvación. El artista hace referencia a la tradicional. Estética de la filosofía china, basada en la necesidad que tiene el ser humano de vivir, de retornar a su estado primigenio, de su origen espiritual, de volver a la armonía mediante el respeto a los individuos, o sea, el respeto a los animales, al entorno, etc. Y, bueno, él presenta su evento explosivo a gran escala, es preciosísimo. Me he puesto una foto y tal. Y me parece que también algún vídeo que se realiza en China y con el nombre de Elegía, explosión de la... Elegía, explosión, y de, bueno, de la séptima... De la novena... La novena ola, que no me sale en inglés, The Ninth Wave, celebrada en el efímero ceremonial, donde tiene tres capítulos. Digamos, la Elegía, como reminiscencia poética de un desfile funerario que está representado, o la alegría y pena de la vida. Y entonces después está la remembranza como recuerdo nostálgico de lo que era y hemos dejado de ser. Y después la consolación que... Todo esto está en inglés, lo estoy haciendo en castellano, no quiero dejar ya de hacer tantos títulos en inglés, pero bueno, como es una lengua que sirve para que... Como el esperanto. Y bueno, que realmente la última parte tiene una idea de, digamos, de esperanza de futuro. La consolación de pensar que entre todos, luchando entre todos, podemos salvar al planeta. Bueno, el evento de ocho minutos impresiona con un efecto exclusivo de colores que representa cada capítulo. Y de una belleza totalmente inquietante. Es la pieza que os he contado, que es el inglés Silent Ink, que es Silenciosa Tinta, que es Tinta China, que es uno de los nuevos trabajos relacionados con el medio ambiente y para decir la podredumbre, la cutrez, pues hace un lago de tinta china, un agujero en el suelo de 250 metros cuadrados, que son metros, hace como un lago negro y lo rellena con 20.000 litros de tinta negra, que es barata, si hubiera tenido que ser gasolina más cara. Bueno, en el segundo piso tiene, de esta térmica, tiene The Band Without Us, que es un dibujo de papel de 27 metros de largo por cuatro de ancho que el artista hace que explote. Aquí todo lo hace explotar, como los valencianos. Bueno, este dibujo es realmente una representación del Shanghái abandonado gracias de presencia humana, es sumergido en la nostalgia de la naturaleza. Ya sabéis, para eso he perdido, el Ubi Sunt, que decían los lotinos. Él conjura los espíritus para el retorno de la sencillez y la armonía con la naturaleza. Lo he dicho antes, es impactante. Y también su obra Spring, Summer, Fall, Winter, que es un conjunto de cuatro dibujos de porcelana. Eso lo expone también en el Prado, que está renovando el espíritu y la tradición en el 2018. Hace como explosionar. Yo no sé cómo lo hace, porque la porcelana es muy delicada y realmente se retortrae a las tradiciones chinas. Bueno, él crea una obra delicada donde está la sensibilidad de la frágil porcelana y la violenta explosión. Él es un experimento que hace, le sale muy bonito, es espectacular, con la pólvora la que se mete a su obra. Bueno, estos trabajos como otra que tiene como tres muñecas columpiándose que también le ha puesto en el blog de Air of Heaven, son antiguos famosos como Hedon o su cascada de lobos que también la he puesto lanzándose contra el cristal o un Bird and Flower of Brazil con su homenaje a la biodiversidad del planeta. Espero que os haya gustado y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!